Y escucha Líder 4 Estamos haciendo la mejor cumbia Líder 4 Los sospeché desde un principio Hoy decidí alejarme de tu vida Y mando cuenta que tú No me querías Conciencia sea mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Extrañaré Lo sé muy bien Y desearé que seas feliz Que no intentes Que no te descargar De mi sufrir Te fijaré a mi corazón Y le 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 Que no me quieres Y partire con mi dolor Nombrando usted RICURA 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 Te lo aseguro Guarda el poema Guarda el poema en la flor En tu cumplea En tu cumpleaños En tu cumpleaños ¿Perdad? Te lo aseguro Lo aseguro Conmigo dos, nombrándote Estamos haciendo la mejor cumbia ¡Esciones! ¡Sola! 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 Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir tumbando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos